bienvenidas y bienvenidos a su espacio chismolero y argüendero de cada semana cerrando bien esta semana muy pesada con mis chismosos favoritos que ya llegaron de donde andaban no paguen el rescate ya aparecieron esteban daniel cómo están de maravilla de maravilla excelente recién llegados o qué recién bajados del avión tú lunes fíjate nosotros llegamos el viernes yo me bajé pedón del avión dije déjala conecto el sábado no se siente sábado el domingo sí me dio culo una cruda como de una semana entonces hay que conectarla el lunes juega tigres américa no no ese sí fue pedota ni dormí de festejar el triunfo del ame así que hoy viernes cómo crees que llegó muertísimo pero muy contento valió la pena cada maldito segundo como dice también dice sotoretto no esa peli esa referencia es de golpe bajo de adam sandler ah sí totalmente cierto ajá esa peli si la di vaya vaya porque hay una película que de mi tía pero bueno este público querido les quiero comentar que aquí mis amigos andaban pues en tierras este bichotas andaban en colombia oye que dijo tierras bichotas como les mama carol g o sea nosotros aquí conocidos los mexicanos creo que no somos tan mamadores ajá pero allá no mames no tengo dudas al decir que hoy día carol g está al nivel de pablo emilio escobar al menos en la ciudad de medellín no mames de cómo la aman en todos fucking lados no había día que yo no escuchara por lo menos cuatro horas seguidas carol g y no porque la pusiera sino porque no la ponían todo el mundo en la en el uber buscanos tú les preguntaba es a las colombianas y los colombianos así carol g no mames se descocian en halagos en los ciudadanos amargura fue la canción que más yo creo que la que más escuchamos esa y cómo se llama la del ex que tenía razón ni ex tenía razón sí es así la conozco es buena de la otra no sí amargura también amargura no la conoces ya que la escuches sí 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 la he oído fíjense nomás pero bueno entonces ya que andaban en tierras colombianas y todo les quiero enseñar que si me trajeron a algo esto reniegan mucho de mí pero si me quieren me trajeron un cafecín el mejor café del mundo el mejor el mejor café del mundo está miren muy interesante porque dice que tiene notas de sabor de durazno y chocolate blanco comercial juan juan valde búscanos así pero no más quiere presumir y me regalo a la gente de que todavía que se ausentan una semana me dejan aquí sola y y no decirle a la gente fuera no quisiste ir también te traje de como una 13 no me no no le hace pero lo voy a postear en mis redes para que vayan a ver mi mi comuna 13 que me traje yo traje un imán pero para que vean en calidad de que vienen estos señores de que no manchen o sea yo toda tía dice qué onda ya llegar en la chingada destruidos tres días sin hablar porque totalmente incapacitados yo lo subí de esta de whatsapp y lo voy a decir aquí que es más público y que vamos a llegar a cientos de miles a cientos de miles vayan a medellín si eres de me si eres de méxico me estás viendo y no has ido a medellín ve a medellín te va a encantar lo dije ahí y hay un vídeo donde yo lo digo lo repito aquí es disneylandia para los degenerados oye no sí te lo juro no no yo regresé enamorado de medellín si regresaría si regresaría yo sí tuve que hacer mi cuestionamiento este sobre ese argumento en decir si el oficio más viejo del planeta es legal allá porque como había no tengo ni puta idea no me interese si es legal o no es legal pero pero es que era demasiadas personas ahí concentradas en esa plaza entonces si sabes que todas se dedican a lo mismo wey pues si vas a medellín no te puedes perder ir al parque yeras por favor ve muy bien di el código botines y recibieras un descuento la primera hora mitad de precio vas a recibir un descuento de 30 dólares con el código botines quienes ya son de medellín o quienes ya han ido ya saben de qué estamos hablando este que tremendo eh pero no es el único lugar hay lugares no 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 o sea no es el único muy familiares también ah yo pensé que del único lugar donde hay ese tipo de personas medellín es el paraíso exacto si tú me estás viendo y eres un hombre soltero o una mujer soltera o un hombre casado una mujer casada tienes que ir solo o sea no no puedes ir en pareja no es un plan en pareja medellín no es un destino que yo recomendaría en pareja la verdad no lo recomendaría en pareja seas hombre o seas mujer yo no lo recomendaría en pareja en pareja a lo mejor recomendaría cartagena bogotá cali bogotá pero medellín medellín yo no lo recomendaría en pareja o sea si es muy de degenere deja tú degenere mucha fiesta mucho alcohol todas las canciones de reggaetón no mienten sí lo que te dicen las rolas de reggaetón eso es medellín todas tienen razón todas tienen razón así como mi ex tenía razón una noche en medellín allí en el yeras vivimos oye oye pero también hay o sea porque vi a puras mujeres también hay hombres en esa plaza que se dedican a su oficio o no no porque espantas de la clientela pero sí hay pero o sea o sea pero totalmente yo no vi tú buscaste pues no no los va a buscar mi pregunta es si hay o sea siendo en esta pero olvídate hetero norma pero que haya un servicio para mujeres sí pero hetero norma hetero armida olvídate olvídate de prostitución una prostitución tú como mujer que llegas a medellín o sea es como como tú así con lo güerita y bonita que eres vas y te paras a ciudad de méxico y vas a tener así los chilangos como si fuera un panal de abejas das ese entín sí por el hecho de ser extranjera por el hecho de estar güerita por el hecho de estar bonita no es necesario no es necesaria la prostitución contigo como mujer pues o sea hablamos de oferta demanda y todo sí 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 porque si hay mucho turismo de hombres entonces hay mucha oferta de esa parte sabe entonces tú como mujer quieres ir a cotorrear a medellín y decirme quiero ligar un colombiano este un paisa te sobra te sobra opciones ok hubo un uber que tomé que me que cuando me dijo porque pues obvio eso eso me gustó mucho todos nos identificaban así que eran mexicanos que éramos mexicanos primero yo porque iba con la de mi atlas yo iba con la de mi atlas daniel se puso la misma camisa todos los pinches días si ven siguen sus redes parece que sí parece pero no todas son distintas y se lo dije daniel no mames no hay unas temas playeras pero ojo aquí antes de llegar a ese punto que iba a decir dato bien interesante cómo les mama mi atlas al menos en medellín este porque todo mundo conoce a mi atlas y todo no mames o sea sí o no cuántas veces salir caminando el atlas y la chingada y bla 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 es muchos jugadores colombianos ok solo camilo solo el más grande de este club el portero de la selección baronil es el portero colombia ok va pero sí o sea incluso en como una 13 me topea dos personas una que en cuanto me ve la playera se acerca me saluda y dice mexicano yo sí 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 de veras de guadalajara yo sí fuiste a la final le dije a cuál de las dos compa porque yo fui a las dos y ya porque ese es muy de colombianos ah ok le digo sí sacó mi celular empiezo y que él saca su celular y tras 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 y me muestra la foto que estuvo en la final del 12 de diciembre sí decir mira ahí está yo también fui dije a perrillo y nomás para ver a camilo que no 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 porque con la del atlas ah ok ok va sí era un aficionado del atlas y después ya cuando ya nos íbamos otro literal con la del atlas puesta con la del atlas puesta decir mira a ver sí es cierto increíble pero yo perdí la cuenta de cuánta gente nos hacía a edgar y a mí fueron como cuatro pero las no es cierto porque de la américa nunca dijeron nada nunca dijeron nada de la américa no como crees yo nomás te digo pero eso me gustó ayer es un idiota lo que iba a decir con respecto a eso que luego luego el en un uber si me dijo ay y de qué parte de méxico eres no igual a la jara mi hermano las mujeres más bonitas de todo méxico son de guadalajara aquí tiene claro que sí dice mi ex es de guadalajara pero entonces por eso te digo vas tú no era a razas con medio medellín o sea hay que hay que ir sola si no lleves al dylan porque pues no mames te espanta todo lo siento dylan no puede ser entretener en el yeras exacto que tengas el acuerdo de decir bueno llegamos pero en tres días ni nos hablamos cada quien su pedo nos vamos en el aeropuerto regreso así sí así sí bueno tendremos que platicar y luego una chulada colombia es una chulada yo sí fui a lugares más turísticos el señor no quiso ir a guatapé que es la famosa piedra con las escaleras así bueno mames si subiste todas las escaleras cabrón y tengo vídeos para comprobarlo porque nadie lo cree subes 300 escaleras para llegar a la plataforma a la explanada donde están los restaurantes y todavía subes 708 para llegar a la cima no mamá o sea pero una vista espectacular nada pues me costó trabajo pero pues llegamos llegamos y lo cumplimos oye y subiste a la cima y te chingaste un cigarrito no no ya parece que mis vacaciones me ibas a poner a subir es chingas por eso cuando me dijeron que iban a ir para allá dije que les vaya bien chinguen a su madre o sea edgar si se fue con él sí ese cabrón si se va a estar formando bueno güey pero edgar tiene como 20 años a mí no mames pues sí sí no yo dije no no mames o sea no hay manera que me vengas llegué al ataque y dije todavía hay que pagar para subir es la única manera es la única manera elijana bueno y que crees a estas alturas 0% me arrepiento yo estoy bien contento de mi decisión de no haber ido no güey es sube si es como una mecuseína y arriba no entiendo la referencia un dragon ball ay no es podrá ser el planeta bellita me vale verga la verdad no me vale mal no no hay manera tú una de las vistas más hermosas te voy a enseñar los vídeos este que he visto en en mi vida sí lo vale oye cuando fuiste a la plaza de el botero de botero entretenido todo no es una del bebotero para los que conocen guadalajara 40 años en 40 años conoció en el bebotero que era un bar donde había precisamente este los cuadros de botero este estuvimos estuvimos ahí este también fuiste no otro día diferente pero si estuvimos ahí y este pues muy agradable la única parte que no me gustó de mi viaje pero eso no lo voy a decir pero estuvo padre no a mí sí me gustó muy bien oigan y no nadie lo reconoció no tuvieron que hacer de no muchachos este venimos de de vacaciones está chida tu burla pero no no si es una bronca linterna ya aparte que no siguen mucho el femenil el día que está jugando colombia les valió pito no ni lo transmitieron ni noticias ni nada y la liga la liga femenina ya no juega no es adiós no es como la liga de y no no es como la liga de ese era que como amateo casi o sea si es profesional pues pero no tiene transmisión de televisión no manches no juega en los estadios o sea son pocos pues como de donde viene catabús me el américa de cali ese sí por ser de los más grandecitos de allá ese de pronto si si hay partidos en los que les dejan jugar en en el estadio este y que los llegan a transmitir por ahí en señal restringida este las finales y tan tan pero así colombia qué pedo tan buenas jugadoras que tienen tienen buena selección era como para que le dieran un poquito más de visibilidad no sí o sea digo si comparamos con mi liga mx no bueno estamos a años luz de distancia con la liga de colombia pues aquí está la liga mx para que les ponga un ejemplo sí no pero bueno pues gracias por mis regalitos aquí está juan valde y gracias a ustedes por quedarse al chisme de estos señores degenerados que fueron traigo algo deportivo ah perdón porque yo les dije empezamos con el pues les valió pito y siguieron por allá yo lo escuché güey qué quieres contar hay algo que me falló el productor que me gusta me tiene esperanzado sólo que va a faltar un poquito de tiempo para que se dé pero ese sí tendríamos que estar por favor este que no falle aquí el productor para conseguirnos entrada para el evento se está gestionando la liga mx nuevamente traer al barcelona femenil a méxico a jugar pero ahora no con un equipo en particular sino para hacer un partido de las estrellas de la liga mx en contra el barcelona femenil sí 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 órale este pero las gestiones para que de veras te traigas al barça titular son para que el partido se dé hasta el dos mil veinticinco porque recordemos que este pues vamos a tener juegos olímpicos así en parís no pues eso a la hora que que las ligas se detengan por juegos olímpicos este pues no no vendrían las estrellas las máximas estrellas ok entonces está gestionando para que sea hasta el dos mil veinticinco todavía con sede por confirma este porque sea la primera opción evidentemente era el azteca pero se habla de que si no va a estar en su totalidad de capacidad si no va a estar para abrirse etcétera etcétera posiblemente busquen otra sede como lo pueda ser el gigante de acero o el estadio de las chivas sí este son las primeras opciones que se platica por eso no dije estadio bbva verdad este búscanos bbva pero el estadio monterrey el estadio guadalajara pudieran ser como las primeras opciones pero es un tema que a mí sí me llena de ilusión imagínate ver al equipo de liga mx all stars este no manches a quién llevaría el barça exacto o sea a quién llevarían a quién lo dirigiría exacto o sea es todo tema lo dirigiría o milagros milagros o villacampa pues sí no hay más no hay más alguno de ellos pero a lo mejor este la plantilla sí estaría un poquito más discutida y estaría súper chido porque ya no es como selección donde decir a puros mexicanos aquí te traes a cata usma y te traes a jenny hermoso exacto o sea imagínate el ejercicio alemán y tan divertido que suena o sea me suena divertidísimo el ejercicio de decir te traes al a las estrellas de la liga mx contra el barcelona femenil o sea contra el mejor equipo del mundo qué interesante la verdad es que yo sí lo esperaría con ansias se está apenas gestionando falta mucho sí sí la liga apenas es que bueno los compromisos de pretemporada del barça los tienes que gestionar con esta cantidad de anticipaciones porque pues tú crees que no quieren llevarse al barça es muy interesante ojalá que sí se arme esto de que vengan a jugar aquí y pues falta mucho todavía pero bueno ya lo esperaremos pues estaremos al pendiente porque si toca aquí pues hay que ir ya vimos que no es imposible ya la trajeron a jugar contra el américa contra el américa y contra tigres no es imposible traerte al barça pero haz las gestiones no y aunque no fuera aquí no yo sí iría a ver o sea si me imagínate ver a todas las estrellas de la liga mx juntas yo sí lo veré es algo por lo que sí iría a ver muy bien yo sí ya puedes pedir pues muchas gracias por quedarse al chisme y nos veremos el martes en rojo te digo ando mal ando mal perdóname público querido pero pues muchas gracias por estar aquí nos vemos el martes en botines rojos como dijo tú el martes el martes en rojos el miércoles ay el miércoles perdón como te dijo la prepago en colombia vamos a darnos un tiempo vamos a darnos un tiempo público nos vemos el miércoles como te dijo la prepago en colombia ya se te acabó el tiempo ya se te acabó el tiempo vámonos no 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 no